Hoy, 8 de septiembre, se celebra el Día Internacional del Periodista, en homenaje al periodista checoslovaco Julius Fushik, autor de Reportaje al pie del patíbulo, quien fue ejecutado por la Gestapo nazi en Berlín en 1943. En Guatemala, el periodista José Rubén Zamora, director del periódico, cumple hoy 765 días de detención arbitraria por investigar y denunciar la corrupción, mientras que en Nicaragua, Cuba y Venezuela, la prensa ha sido criminalizada y el periodismo se ejerce desde el exilio. Conversamos con los periodistas Luzmeli Reyes, directora de Efecto Cocuyo de Venezuela, y Carlos Manuel Álvarez, director de El Estornudo de Cuba, para conocer cómo se hace periodismo en el exilio bajo las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y esto fue lo que nos dijeron. Luzmeli, Carlos Manuel, gracias por conversar con la audiencia de esta semana sobre el impacto del periodismo independiente en el exilio desde Cuba, Venezuela y Nicaragua en este 8 de septiembre, Día Internacional del Periodista. Empecemos por la criminalización de la libertad de prensa y la libertad de expresión en nuestros países. Este jueves, por ejemplo, en Nicaragua fueron excarcelados y desterrados a Guatemala 135 ciudadanos, entre ellos el periodista Víctor Ticay, que estuvo 17 meses preso por haber transmitido en su cuenta de Facebook las imágenes de una procesión religiosa. Y entre las muchas otras personas que estaban encarceladas y condenadas por brindar una opinión en redes sociales, salió de la cárcel el profesor universitario, sociólogo y filósofo Freddy Quesada. Luzmeli, ¿cuál es la situación en Venezuela? ¿Hay más periodistas presos o perseguidos después del fraude electoral del 28 de julio? La situación en Venezuela ha llegado a unos niveles de represión que nunca se habían visto y en este momento hay 12 periodistas tras las rejas y 13 periodistas judicializados. La mayoría de estos casos se produjeron luego del fraude del 28 de julio y son o periodistas o trabajadores de la prensa que estaban en su momento haciendo algún tipo de reporte o haciendo su trabajo. El Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, pues ha denunciado estas detenciones arbitrarias, entre otras cosas, porque a estos periodistas indistintamente se les está acusando de terroristas y también de delitos de odio. En Cuba, Carlos Manuel, también hay periodistas presos por la cobertura que brindaron en las protestas de 2022. Otros han sido perseguidos mucho antes de esa fecha. ¿Se puede ejercer el periodismo independiente sin el riesgo de ser perseguido, encarcelado? No, el riesgo, Carlos, es latente. De hecho, ha habido un desmantelamiento de una prensa independiente que muy paulatinamente fue como formándose en Cuba a lo largo de la década pasada. Debido justamente a un ecosistema variado que logró constituirse a distintos medios de comunicación, también a distintas vías de transmisión de información que corría por fuera o por los márgenes del Estado. Gran parte de esa generación o de ese cuerpo comunicativo fue exiliado. También otros fueron apresados. Y los ejercicios de comunicación, vengan de donde vengan, están siendo muy criminalizados. Ha habido protestas no solo en 2021, en 2022. Este año hubo fuertes protestas sociales en el oriente del país. Y muchas de las personas que transmitieron a través de sus redes sociales, que dieron declaraciones a la prensa independiente en cualquiera de sus instancias, han sido encarceladas. Estamos hablando también de jóvenes ciudadanos cubanos que por poner algún post en Facebook, hacer algún tipo de declaración pública, así sea, no más en sus redes sociales, están condenados a 10 o 15 años de privación de libertad. Estamos llegando a unos niveles de represión con cualquier tipo de información que no puedan manejar el aparato totalitario cubano, que excede también por fuerza el cuerpo de la prensa independiente, que sigue siendo un cuerpo frágil, minoritario, pero que a pesar de todo parece resistir. El estornudo tuvo un episodio también hace una semana, un evento que iba a ser una chica trans de nuestro equipo, reportera, el lanzamiento de un programa audiovisual que estamos proponiendo. El evento fue cancelado, fue citada por la seguridad del Estado, algo ya rutinario, pero que no podemos naturalizar en ningún caso. Sin embargo, a pesar de esta persecución y la censura en Cuba, en Venezuela y en Nicaragua, se sigue haciendo periodismo y las audiencias también están siguiendo a los medios independientes. La pregunta es cómo se hace. En Nicaragua hay tres medios confiscados, entre ellos Confidencial, decenas más han sido cerrados y más de 200 periodistas están en el exilio. Literalmente, todos los medios independientes en Nicaragua trabajan desde el exilio. En el caso de Venezuela, hay medios independientes que están también trabajando en el país. ¿Pueden llegar a sus audiencias o está siendo bloqueado el internet y el acceso de la comunicación por parte del Estado? Todos los medios independientes en Venezuela han sido bloqueados. Los medios radioeléctricos tradicionales son censurados y cada día cierran una o dos emisoras de radio en el país. Sin embargo, los periodistas siguen haciendo su trabajo. Han tenido que tomar previsiones. Por ejemplo, en este momento, en los medios independientes no se están firmando las notas para evitar retaliaciones con el nombre y apellido de los periodistas. Pero hay equipos tanto dentro del país como fuera del país como fuera del país y equipos que pueden todavía tienen espacios para ir a hacer reporterismo, estar al lado de la gente, hacer algunas entrevistas. ¿Cuáles son los problemas que estamos teniendo? Evidentemente, la criminalización que ya ha tomado un nivel que nunca lo habíamos vivido. Habíamos llegado hasta un patrón de hostigamiento y algunos casos de judicialización, judicialización, pero no de privación de libertad. Esa raya roja se pasó. También la intimidación, también el acoso para inhibir a los periodistas y la exposición al escarnio público que ya está tomando también ribetes no solo de desinformación, sino de una difamación y señalamientos fuera de todo orden que también hacen más complicado poder estar en la calle y decir soy periodista de este medio, sin embargo, tengo que decir que todavía hay algún pequeñísimo espacio en donde muchos periodistas que están en el terreno en Venezuela se están desenvolviendo para poder hacer coberturas muy cercanas con la gente. En Cuba, Carlos Manuel, ¿se puede identificar un periodista independiente a la hora de hacer una cobertura o eso es algo que está completamente impedido? Y por el otro lado, bueno, ¿hay censura oficial? ¿Hay bloqueo de internet y también hay autocensura? Sí, sin duda hay cada una de esas tres cosas. Yo creo que hemos ido encontrando, a partir de las circunstancias que ha impuesto la práctica en los últimos años, y es algo que estoy seguro que ha pasado exactamente lo mismo en Nicaragua y en Venezuela, hemos ido encontrando una suerte de redacciones híbridas donde parcialmente o más que parcialmente nos encargamos de buena parte de lo que significa conformar un medio periodístico se hace desde el exilio y contamos con algunos pocos reporteros en el país, la mayor parte de ellos exactamente sin que entreguen sus nombres, algunos todavía lo hacen, y tratamos de distribuir ciertas fuerzas. Digamos, podemos encargarnos también de que algunos reporteros entren en el terreno hacia temas que son necesarios contar, que son necesarios mirar, que son necesarios exponer, pero que digamos están en una segunda línea en cuanto al enfrentamiento con la policía política. Y algunos de los temas que son más neurálgicos, tratamos de cubrir toda la reportería que se pueda desde fuera, es decir, ciertas llamadas, telefónicas, ciertas conversaciones por WhatsApp o grupos de Telegram, ciertas informaciones que si podemos de algún modo amortiguar la exposición de los reporteros que tengamos dentro, solemos hacerlo desde fuera. Entonces, hay veces que muchos trabajos tienen una autoría colectiva, así lo escribe una sola persona, porque los modos de recabar la información para ese reportaje, para ese texto específico, o sea, el lenguaje periodístico que sea, lleva como una suerte de, sí, de reportero tentacular, formada por muchos, pocos y muchas habilidades o muchas posibilidades de acuerdo a este tipo de redacción, que no sé si es sin precaria, pero sin duda una redacción que resiste, que está ubicada en un lugar que no es el lugar natural desde el que normalmente se hace el periodismo, pero que ha encontrado maneras para seguir reporteando y seguir siendo incómodo hacia cada uno de nuestros regímenes. Eso también es un hecho. Pero la audiencia cubana puede acceder a estos medios? Los medios están bloqueados. Estamos ante una audiencia que ha tenido durante décadas tanta escasez de información, incluso a veces nula información, que no corra por fuera de los aparatos de propaganda del Partido Comunista y del Estado cubano, que muchas veces los ciudadanos cubanos suelen pedir, por ejemplo, hacia sus familiares en el extranjero, más que el envío de remesas, de insumos, de alimentos, unas recargas telefónicas que le permitan conectarse a Internet. Es decir, hay tanta sed de información que puede superar incluso el hambre o la escasez que ya es más que suficiente dentro de Cuba. Aunque los medios estén bloqueados, a través de canales de Telegram, de VPN, de información que se pasa de modos que luego no se pueden identificar en cifras, pero que sí corre a través de la ciudadanía, sí está en la conversación pública, sí tiene un impacto en las conciencias políticas de la gente. Eso sucede cada vez más porque creo que ha habido una educación pública y política de parte de los cubanos en los últimos años, en ese sentido, que hace 10 o 15 años no soñábamos con que fuese así. Entonces los medios, por supuesto, están bloqueados, pero ese bloqueo resulta ya insuficiente para el nivel de hartazgo político que hay dentro de la sociedad y también para el nivel de conciencia que la sociedad ha adquirido, entendiendo la importancia de acceder a esta comunicación de estos medios independientes o esta información que se mueve por fuera del aparato de prensa oficial. En Nicaragua, el periodismo en el exilio empezó como una condición de emergencia, de preservar la libertad ante la persecución policial en 2018-2019. Luego se convirtió en algo permanente, es decir, todas las redacciones tuvieron que ubicarse en el exterior, en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, pero siempre enfocado en cubrir la realidad nicaragüense a través de canales seguros de comunicación con fuentes. Y yo diría que todas las grandes investigaciones periodísticas de Nicaragua sobre corrupción en el gobierno, sobre las purgas internas y las pugnas dentro del propio régimen, sobre la migración masiva, todas las grandes historias detrás de ellas han sido posibles porque hay una relación de confianza de fuentes que se comunican con la prensa independiente, incluyendo servidores públicos, civiles y militares. ¿Cómo valoran ustedes la calidad de la prensa independiente en Venezuela, en Cuba? Periodismo investigativo, narrativo y la innovación del periodismo. En Venezuela hay una gran cantidad de medios independientes, la mayoría fundados por periodistas. Desde el 2015 se generó este ecosistema que fue llamado la Primavera Digital de los Medios en Venezuela, con medios fundados principalmente por periodistas que veníamos de medios tradicionales y que tomamos decisiones de vida de hacer medios independientes. Y en este momento el ecosistema está muy frágil, está muy fragilizado, sigue habiendo como una generación de relevo que se ha ido formando a través de las distintas iniciativas que varios de estos medios hemos desarrollado. En el caso de Efecto Cocuyo tiene una escuela de formación de jóvenes periodistas. Yo creo en el caso cubano, Carlos, que es muy similar. Creo que las investigaciones de impacto en los últimos años, los reportajes de más peso se han hecho desde estas redacciones en el exilio, que tuvieron un momento estos medios que fueron conformados en Cuba, tuvieron que ser cortados de modo abrupto, es decir, sus redacciones se dispersaron en un rango de unos pocos meses, tuvieron que elegir un exilio forzoso antes que a la cárcel, después de largo tiempo de persecución, de interrogatorios, de secuestro también y de detenciones. Y eso generó un impas de desconcierto o de estupefacción, porque no sé si creíamos que imposibilitados para seguir ejerciendo el periodismo independiente para sostener los medios, pero sí era evidente que tendríamos que encontrar otros mecanismos de subsistencia y generar cambios estructurales dentro de las redacciones para poder seguir reportando o informando. Y después de ese momento donde efectivamente varios medios independientes cubanos sufrieron un golpe considerable, han logrado de nuevo estabilizarse y la persecución a la satanización, en este caso hacia muchos de nosotros en términos de asesinatos de reputación y demás, se mantiene con la misma intensidad, lo cual es siempre una medida de que seguimos siendo una especie de contrapeso para la información oficial. Eso es un hecho y yo creo que el estornudo, por ejemplo, creo que sus dos investigaciones de mayor impacto, que ha tenido que provocar incluso respuestas oficiales de tomar medidas hacia sus propias instituciones, de individuos que han terminado en la cárcel, de instituciones de cargos, etcétera, se han hecho desde el ensilio. Y ha tenido que haber un reconocimiento explícito por parte de los medios de comunicación oficiales, de sus funcionarios públicos, de las investigaciones que el estornudo ha llevado adelante. Es decir, a partir de en primera instancia una suerte de descrito o de negación de esa información, han tenido que asumir la verdad de esa información y han tenido que tomar medidas. ¿Por qué? Porque ha habido una sociedad civil que ha respondido a esas denuncias y que se ha hecho cargo de ellas. Es decir, estamos hablando de un escenario donde todo el monopolio no está de parte del Estado aún cuando nos hayan exiliado. O sí lo está, pero hay modo de contrarrestarlo. Carlos Manuel mencionaba el respaldo de la sociedad civil, pero la sociedad civil también está siendo perseguida, extinguida prácticamente en Nicaragua. Se han eliminado más de 5.000 asociaciones, fundaciones. Es decir, no existe un espacio de acompañamiento a la libertad de prensa y la libertad de expresión. Y sin embargo, se sigue haciendo periodismo. Este año la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, le ha otorgado el gran premio de libertad de prensa a la prensa en el exilio de Nicaragua, Cuba, Venezuela, Ecuador, Guatemala y otros países. ¿Cuáles ubican como los principales desafíos? Es decir, hay alianzas, hay apoyos para que el periodismo en el exilio sobreviva. Creo que esa es la gran pregunta que hay que empezar a responder ahora también. Nosotros estamos viviendo ya esta tendencia de países que expulsan a sus periodistas, pues ya vimos que no solamente tienen que ver con los gobiernos autoritarios, sino también, por ejemplo, con factores como el crimen organizado, como ha ocurrido en el caso de Ecuador o con grupos de poder, como ocurre en Colombia, o la misma situación en México, en donde también el crimen organizado expulsa a sus periodistas. Es decir, que tenemos países en donde funciona la democracia, pero pues no hay el espacio para que los periodistas puedan ser lo suficientemente libres y seguros y ejercer su oficio. El gran desafío es justamente entender que este es un patrón y es una tendencia que se expresa ya en el continente y empezar a identificar justamente países de acogida, otros sistemas, otras formas que puedan responder a las necesidades que tiene quienes salen al exilio. Esas necesidades te las puedo comentar rápidamente porque estamos trabajando con el ICFJ justamente en el tema de los periodistas en el exilio y los periodistas te dicen varias cosas. Una de esas tiene que ver con su situación legal migratoria, que tienen que invertir demasiado tiempo tratando de tener algo de estabilidad. Luego, la necesidad de tener manutención y otra cosa es el renunciar muchas veces a ejercer el oficio periodístico porque te tienes que dedicar a ganarte la vida para poder mantenerte con otras cosas. Es decir, que hay unas cosas muy prácticas, muy logísticas que los estados que están comprometidos con la libertad deberían empezar a tomar en cuenta. Nosotros estamos proponiendo crear algunos hubs, algunos países de acogida que sean santuarios para los periodistas y donde los periodistas puedan no solamente tener espacio para el ejercicio libre de su función, además sirviendo a las audiencias de los países de los que han tenido que oír, sino que también tengan algún tipo de trato, en el sentido de que todos sabemos lo que pierde un país cada vez que se cierra un medio de comunicación y un periodista. Entonces, no se están pidiendo privilegios, lo que se está pidiendo es que se tome como una población especialmente vulnerable y sensible y como tal se puedan dar en los países de acogida un tratamiento inmediatamente de refugiados o de acogida que le permita a este periodista poder seguir haciendo su trabajo. Estoy de acuerdo. Creo que esto que en principio pudiese parecer un estado transitorio es evidentemente definitivo, al menos va a tomar un largo tiempo. Estas relaciones ya se han transformado y se han conformado tal cual así. No estamos en un momento solo de espera y tienen que cambiar los modos en que circulan los apoyos, seguramente los financiamientos también, la preocupación o los cuidados por los periodistas exiliados, que estamos en una situación precaria y en una situación de trabajo parcial muchísimas veces. Donde antes podíamos dedicarnos completamente a nuestros medios de prensa, ahora tenemos que combinar o sostener esos medios de prensa también con otros trabajos, porque no hay ni remotamente creado una red de apoyo en todos los sentidos para sostener estos medios del exilio. Y son los medios que siguen manteniendo la libertad de expresión en cada uno de estos contextos autoritarios. No se trata, creo que la idea del apoyo, de entender estos territorios solo como el lugar nacional cerrado. Me parece que en un mundo global como este es algo que está completamente rebasado. Entonces pensar a un periodista cubano, a un periodista nicaragüense, a un periodista venezolano, hoy como alguien que solo adquiere importancia si está dentro de ese territorio, es desconocer los modos en que los medios de prensa independientes de cada uno de nuestros países se están llevando adelante. Y por supuesto, hacia el interior de nuestras redacciones, nuestra prioridad sigue estando en aquellos colegas, fuentes, reporteros que tenemos dentro. Pero no hay modo de sostener a esos reporteros que tenemos dentro si no se presta una particular atención hacia el cuerpo de la redacción que está instituido ya fuera de cada uno de nuestros países. Y esa mirada tiene que dirigirse ahí cada vez más porque es el modo en que seguíamos siendo medianamente sostenibles.